¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y yellow y el Tumayen zega uti mina, I am bankrupt, I have nothing, I have lost everything. Mpul mpulu uti waza, job. Tumayen zega uti mina, I am impatient, I am impulsive. Razum pulum no mawami, no maganjani. Mpul mpulu uti waza, pita. Tumayen zega uti uti mina, I worry a lot. Mpul mpulu uti waza, marta. Mpul mpulu uti waza, I am demon possessed. Mpul mpulu uti waza, Mary Magdalene. Mpul mpulu uti, ngaen zega, umuti wana uti, mina, I am just a boy, just a young boy. But there was a young boy, of a television singer. Mpul mpulu uti waza, mpul mpulu uti waza, mpul mpulu uti waza, mpul mpulu uti waza, mpulu uti waza. Mpul mpulun, uti waza, mpul mpulu, uti waza, mpulu uti waza, mpulu uti waza, mpulu uti waza, mpulu uti waza. Uti, the harvest isämtiful. Ahora que puedes contribuir a algo, ahora que puedes hacer algo, puedes hacer algo que te hagas. ¿Por qué no entiendes? No entiendes, no entiendes, no entiendes, no entiendes. Si te acercocas no entiendes y no entiendes, no entiendes sobre el mundo entiendes. No entiendes y no entiendes sobre el mundo entiendes. Cuando te cuoreo de este mundo, no entiendes, no entiendes. ¿Estás carey de los niños? en el centro de la iglesia de la iglesia. Uzo uchola, un sependi, wala emusharelli. Wena tatal un sependi, wasa zi ilimiti. Mese mpulukulu uzo chini wada mpulukulu, wala emusharelli indasaladi. Mgena, ume iasha, eni ziligan kpulukulu. Mgena, usha e ume i music producer. Mgena, usha e ume drama. Mgena, usha e ume drama. Then God will take care of whatever. E ume iši e kaya lozaga. Singapura, la wazara, mi kute kukuruki yaga chona. Chapter 1. Okay. Jonah, chapter 1. So, ma si zofunda from verse 1 to verse 6. Ma si zofunda verse 5 verse. Uchuti manje. Si zofunda from verse 1 to verse 2. Uchuti manje. 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 ¿Qué es lo que pasa a los hombres que van a ir y van a oír de las instrucciones de Dios? Ahora vamos a decir, Arise Arise Go Go To Nineveh That great city And proclaim against it For their wickedness Their wickedness Has come up Before me Unkudukulu Uyentani Utuma ujo Ujoona Sorry Ugochi jona Nao umsebenzi Ipuna uye Eliniva Uyoyenta umsebenzi Mama maskunde Kutrisi wano Ugochi wanda Ugochi jona Ugochi jona Wazuhuwa En Eliniva Ugochi wanda Ugochi jona Mithulia Mithulia ka Me Mithulia Mithulia S tradesman Ugochi jona Mithulia Ju Ugochi jona Wajau Wajau Mithulia Mithulia Amén. 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 y el niño es un problema es un problema porque porque el niño se ven se ven se ven se ven se ven porque se ven 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 no se ven en tre si es porque el pueblo de la la ciudad se fue en la ciudad y se fue lo que le pagó la ciudad y se fue en la ciudad para ir con ellos para estar en la presencia del Señor pero herman pero But the Lord sent out a great wind upon the sea, and there was a violent tempest on the sea, so that the ship was about to be broken. So, Basalani, mo ba legela unkulu unkulu, uzo shangana na maharikei, izi mtozakwa, nyeke zuka mbeleka, Basalani. Jenon Basibona, uchwa nala, because mou ba legela unkulu unkulu, na unkutakwa, besana, nemi moya. Sina kwega, mama mupay. One say, kuson denabouye, ikunayom. Can you see more men? Begeendexali tochwa, na? Begeendele Uto. Then the marinas were afraid, and each man cried to his guard, and they cast the goods that were in the ship, into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone down into the inner part of the ship and had laid down and was fast asleep. So, if you run away from the sea to the sea to the sea, you will be able to escape from the sea to the sea. You will miss opportunities. You will be able to escape from the sea to the sea to the sea. You will be able to escape from the sea to the sea to the sea. You will be able to escape from the sea to the sea. You will be able to escape from the sea to the sea, and you will be able to escape from the sea to the sea. You will be able to escape from the sea to the sea, and you will be able to escape from the sea to the sea. You will be able to escape from the sea, and you will be able to escape from the sea. You will be able to escape from the sea. Amén. So the captain came and said to him, what do you mean you sleeper, arise come upon call upon your God, perhaps your God will give a thought to us so that we shall not perish which would because they can see the potential in you You have so much potential arise you sleeper ngeena m7 zili e gangkulungu Amen Baza Manu Mabu 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 La Maza, Abó, Azulapeshuwa, Nati Minan, Nikoshiwe, Emelipayi, Abó, Ndokonga, Ufriani, 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 Kitepeita, Abó, Eline, Amanti, Ani, Hata, Watu, Guapa, Nasekupleleleli, Mami, Kuntuan, Wani, Kata, Kuntana, Watande, Eka, Watande, La Eka, Nala, La Maza, Rata, Emelipayi, Iki, Trapท dicen que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y así fue, que estaba en tres días y tres días en el bosque de un pescado. Y así fue, que estaba en tres días y tres días en el bosque de un pescado. Y así fue, que estaba en tres días en el bosque de un pescado. Y así fue, que estaba en tres días en el bosque de un pescado. Y así fue, que estaba en tres días en el bosque de un pescado. Y así fue, que estaba en tres días en el bosque de un pescado. Y así fue, que estaba en tres días en el bosque de un pescado. Y así fue, que estaba en tres días en el bosque. Y así fue, que estaba en tres días en el bosque de un pescado. Y así fue, que estaba en tres días en el bosque de un pescado. Y así fue, que estaba en tres días en el bosque de un pescado. Y así fue, que estaba en tres días en el bosque de un pescado. Y así fue, que estaba en tres días en el bosque de un pescado. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!